Para ver los parámetros le damos doble clic acá tenemos los parámetros del compresor tenemos attack, release, el umbral o threshold y el radio para este ejemplo vamos a poner el radio por ejemplo en 4 o 5 a 1 y vamos a bajar el threshold un poco para que alcance a coger las partes fuertes y vamos a ver cómo se comporta con el audio este compresor para grabar nuestro track de audio, esta es una prueba para ensayar la compresión los niveles y un poco de ensayar la compresión los niveles, la compresión, los niveles y un poco de reverberación es posible que no se haya escuchado bien lo que decía pero en esta zona vamos a ver cuánta reducción de ganancia hay en las partes que quiero comprimir entonces en este caso yo quiero comprimir las partes fuertes de la voz verifico que aquí como que reduzca la ganancia en unos máximo 6 decibeles si no está reduciendo la ganancia voy bajando el umbral de threshold hasta el punto donde ya empiece a reducir la ganancia y dejo la voz que ya quede más estabilizada a nivel de ganancia ahora vamos a agregar una reverberación para agregar una reverberación debemos abrir un bus nos vamos a ver el mixer acá podemos ver, vamos a cerrar esto y acá podemos ver nuestro audio 1 que es nuestro primer canal y vamos a agregar un bus por aquí entonces agregamos un track, perdón un bus el bus que vamos a agregar es estéreo porque vamos a usar una reverberación estéreo entonces cambiamos acá a estéreo y agregamos el bus entonces ya tenemos un track de audio y un bus para enrutar volvemos a la ventana de mixer y vemos el track de audio y el bus en el bus vamos a insertar la reverberación porque lo que vamos a hacer es que esta misma reverberación la vamos a usar en diferentes tracks por ejemplo un track de una voz, un track de una guitarra, un track de una batería todos esos van a ir a este, van a ser enrutados a este bus y de esa manera todos van a poder usar esa reverberación un solo efecto que van a usar varios tracks el compresor en cambio es un efecto que solo, un procesador que solo usa uno de los tracks específicamente entonces para la reverberación nos interesa que cuando el volumen o cuando yo baje el fader de, cuando esté mezclando baje el fader, baje también el envío de la reverberación entonces en ese caso nos interesa que el envío sea post aquí están los envíos pre-fader y como es una reverberación que queremos que varíe de acuerdo a los niveles vamos a usarla en los envíos post-faders entonces abrimos acá con clic derecho y vamos a hacer un nuevo send que es un envío este send va a ir al bus 1 que acabamos de hacer entonces enviamos un nuevo send y nos abre la ventana del patch donde podemos abrir el nuevo send y decirle a donde queremos que vaya entonces a ese nuevo send que hicimos le agregamos un output y ese output 1 va a ir al bus 1 que es el bus que creamos donde vamos a meter la reverberación y como algunos de estos efectos son estéreo y queremos que la reverberación suene por ambos canales entonces a pesar que el track es monofónico vamos a agregar otro perdón acá estoy esto necesito quitarlo aquí remove output remove output en este output 1 vamos a enviar al bus 1 a la entrada 1 del bus 1 y a la entrada 2 del bus 1 porque recuerden que la reverberación es estéreo tiene dos entradas entonces vamos a agregar la entrada 1 de la reverberación y la entrada 2 de la reverberación un track monofónico va a ir a las dos entradas de la reverberación para que suene estéreo entonces ok el envío queda por defecto queda apagado nos vamos con clic derecho y lo activamos ahora quedó el envío activado si le doy doble clic al envío me muestra el nivel que voy a enviar yo acá puedo aumentar o disminuir el envío de ese track a la reverberación ahora tenemos la reverberación a la reverberación le vamos a poner perdón al bus le vamos a poner la reverberación entonces volvemos al manager de plugins buscamos una reverberación podemos escribir la palabra vamos a escoger esta estéreo reverb la agregamos como los plugins que quiero que vayan insertados y le digo que lo inserte vamos a darle otra vez a él doble clic sobre la reverberación para ajustar unos parámetros ella al insertarse siempre arranca con todos los parámetros casi que en cero en su mínimo una reverberación normal puede ser una reverberación de 1.8 o algo así de 2 un tamaño de salón de unos 17 metros y acá un nivel de reflexiones esto lo pueden ir ajustando a gusto cuando vayan escuchando para hacerlo más rápido yo había hecho un preset que ya tiene unas unas variables ya pre hechas y vamos a usar ese entonces lo que vamos a intentar es que la voz que grabamos vaya a esta reverberación y suene con este preset que estamos acá haciendo vamos aquí play y empieza a grabar nuestro track de audio esta es una prueba para ensayar la compresión la los niveles y un poco de reverberación aquí pueden ver como si yo disminuyo o aumento el envío de la reverberación va más o menos el track va más o menos a la reverberación depende de la cantidad de envío que haga play y empieza a grabar nuestro track de audio esta es una prueba para ensayar la compresión la los niveles y un poco de reverberación luego de esto si ya necesitamos tenemos más tracks y vamos a querer hacer como automatización podemos ver el próximo tutorial chau chau chau